No investiga posibles desfalcos en las cuentas de sus clientes, tal y como lo ordena la ley. Matheus Valles era investigador de fraudes y mostró su inconformidad por ese proceder. En enero fue despedido, según él, en represalia a sus comentarios. Ahora Valles interpuso una demanda contra la compañía. Un vocero del banco dijo que la compañía se toma muy en serio las preocupaciones de sus empleados, la protección de sus clientes y que el caso está siendo investigado. Vayamos ahora a México, donde las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma, la UNAM, denunciaron que en su campus se ha convertido en un corredor de drogas. Ellos aseguran que desde la Facultad de Ciencias Políticas hasta el Jardín Botánico han detectado ocho puntos donde operan ocho grupos distintos de narcomenudeo. Funcionarios del gobierno reconocieron la existencia de estos grupos delictivos desde hace 10 años y que ahora salieron a relucir después de que dos presuntos distribuidores de estupefacientes fueron asesinados la semana pasada en las instalaciones universitarias.